Acomodan las pelotas por la derecha, bueno, se va la carga el equipo de Cerro Largo. La carga la lleva a tirar el cargo rápido, seguro, puntual, lo envió Zoy, lo recibe el mañana. Ojo que tiene buena colocación, tiene poca altura me parece ahí, pero tiene buena colocación. El equipo ha dicho colgado en su defensa, eh. Va acomodándose Di Llorio, que la pide. Cerca del punto penal también está Beltrame para anticipar sobre el segundo palo. Ferreira, centro, mirada, y a cabezazo, pegó en el palo. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo Di Llorio! Buen cabezazo en el palo de Marcos Enrique, la pelota explotó. Y el oportunismo, la viveza, la visión del argentino mirando el arco. No hay dos sin tres, fue Di Llorio. Y al minuto 31 de juego de este primer tiempo pone la apertura en el marcador. Gana Cerro Largo, Di Llorio el gol. Un delantero que vino para cambiar la historia de Cerro Largo. Una contratación espectacular de Di Llorio. El argentino que vino a hacer goles. Recogió el rebote, el palo primero dijo que no. Oportunista. Se encontró con la pelota de frente. El Rastabal ya estaba batido. Abre la cuenta Cerro Largo. Y se suman en clausura. Hay manos, para mí. Para mí era penal, es penal. Penal, penal, está bien cobrado. Penal para el equipo de rentistas. La pelota picaba y tocaba la mano. Cuando Línea está indicando que había posición adelantada. Puede ser Faría. Decodifíqueme un poco la bocha como esa. Porque se pone caliente el partido. Para mí hay una cosa que es clara. La pelota pica y pega en el brazo extendido del jugador de Cerro Largo. De eso no tengo dudas. Hay que ver si había algún jugador en posición adelantada. Cobra penal el árbitro del partido. Para mí bien sancionado. La pelota pica y toma por sorpresa al jugador de Cerro Largo. Le pega en la mano. Para mí claro, penal, un pelotazo largo del equipo de rentistas. Estaba en posición adelantada el 24 que gana la posición. Para mí estaba en posición adelantada el 24. Villar. Sí, como Villar va por la pelota y no la consigue. Sorprende al jugador de Cerro Largo y le pega en la mano. Si incide, no sé. Pero bueno, penal, cobró Ferreira. Chance para el rentista. No han dado bien en línea en aquel sector. También en el primer tiempo cobró una posición adelantada el palpite. Está de banderín rápido. En esta oportunidad, en la instancia del tiro penal, le puede propiciar la oportunidad de empate para el bicho colorado. Acomódase las pelotas por parte. Me parece que le va a pegar. ¿Quién le va a pegar al balón? A mí, quiero ver. Salomón Rodríguez. Salomón Rodríguez le va a pegar. Bueno, Salomón Rodríguez le va a pegar. Tiene buena zurda, Salomón Rodríguez. Plantado en el arco, Joaquín Silva. Joaquín Silva plantado en el arco. Salomón Rodríguez acomoda las pelotas. Y va a ser efectivo el tiro penal. Cuando viene el árbitro, Cristian Ferreira, para hacer algunas acotaciones con respecto a la distancia que tienen que mantener los futbolistas que están fuera del área. Toma carrera los 10 minutos de juego del segundo tiempo. Salomón Rodríguez, pierna suda del shorteador. Le va a pegar al arco. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! De rentistas, Salomón Rodríguez de penal el gol. A los 10 de juego del segundo tiempo están 1-1. El delantero de San Gregorio de Polanco le pegó de zurda y cruzado. Cruzó la pelota. Difícil para el arquero. No llegaba nunca. Empata rentistas y complica el partido para hacerlo largo. ¡Gol! La 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 la. ¡Inf!